Hola a todos, soy Prado Pérez, soy la presidenta de la asociación Don Talavera, que como sabéis atiende a las personas con síndrome de Down, a sus familias y a otras personas con otras discapacidades intelectuales. Hoy vamos a hablar sobre la comunicación de la primera noticia de nacimiento de un bebé con síndrome de Down. La razón por la que hablamos de esto es porque la forma en la que los profesionales comunican esta noticia suele ser motivo de descontento para las familias que han pasado por esta situación. Esta comunicación de noticia puede suceder antes del nacimiento del bebé porque se detecta la presencia de la trisomía durante el embarazo o puede ser después del nacimiento. La información que lleva a cabo el personal de ginecología si la comunicación es antes del nacimiento debe ser muy clara y concisa. Sabemos que durante el primer trimestre del embarazo se realizan una serie de pruebas para detectar la presencia de diversas cromosomopatías, entre ellas la trisomía 21 o síndrome de Down. Es importante que los padres sepan para qué sirve para cada prueba y qué decisión van a tener que tomar según el resultado de esta prueba. Porque todo el mundo espera que el resultado sea normal, porque lo habitual es que sea así, pero es verdad que si sucede que aparezca la presencia de una cromosomopatía hay que tomar una decisión si aparece antes del nacimiento. La información que debe dar en el personal de ginecología debe ser a los dos padres juntos, debe ser muy clara, concisa y no debe guiar hacia ninguna decisión, debe ser solo informativa. Es importante que pongan también a los padres en comunicación con la Asociación de Personas con Síndrome de Down para que reciban también de primera mano cómo es la situación actual de estas personas para que cuando lleven a cabo su decisión sea con toda la información posible. En la otra situación puede suceder que el diagnóstico se lleve a cabo cuando el niño ya ha nacido. El diagnóstico excede por las características genotípicas, es decir, los ramos físicos que aparecen en el bebé. Se les informa a los padres en seguida de la sospecha de la presencia de síndrome de Down. La forma en que se da esta noticia es muy importante para los padres. Si cumple una serie de requisitos va a facilitar que con el paso de los días los padres lo puedan ver de otra forma. Lo ideal es que se haga lo más pronto posible con los dos padres juntos y si es posible con el niño en brazos o por lo menos presente. Si por cualquier cuidado médico que vaya a necesitar estar en una unidad de cuidados intensivos lo ideal es que se lleve a cabo en esta unidad de cuidados intensivos. Lo primero que debe hacer el profesional médico es dar la enhorabuena a los padres porque acaban de ser papás de tener un hijo y preguntarles el nombre del bebé. Una vez que ya se han atendido todos los cuidados médicos es decirles que por las características lo más seguro es que el niño tenga síndrome de Down. En ese momento los padres ya casi que no van a necesitar más información porque van a aparecer muchos sentimientos en ellos sin muchas dudas. A veces se bloquean, a veces hay sentimientos de ira, de frustración, de culpabilidad porque algo no se haya realizado correctamente. En el profesional te va a aparecer la empatía para darles a conocer que no es culpa de nadie, que eso sucede de forma fortuita durante el embarazo, durante la concepción del bebé y que nadie tiene culpa de nada y hay que darles su tiempo, hay que darles espacio para que dijeran la noticia y enseguida también darles el recurso de que hay asociaciones, ahí está la asociación de personas con síndrome de edad, que tenemos un grupo de ayuda que se llama de padre a padre y hablar con otros padres que han pasado por esa misma situación suele ser de mucha ayuda. Una vez pasadas unas 24 horas donde la noticia ya va siendo digerida pues es importante que los profesionales estén ahí disponibles para que las dudas puntuales que surjan puedan ser resueltas. Es muy importante que no se quede solo en esa primera noticia sino que pueda haber un seguimiento de esta familia para que la sensación de incertidumbre y de el bebé no va a ser diferente del que tienen con el resto de sus hijos. Si en ese momento se ofrece toda la información sobre la lactancia materna, sobre lo importante que es establecer el vínculo con el bebé, pues poco a poco la noticia se va a ver de otra forma y los padres van a seguir adelante lo más pronto posible. Desde la Gerencia de Atención Integrada de Talagra de la Reina se está trabajando para mejorar el protocolo de comunicación de primera noticia, lo cual para nosotros es muy importante y para los padres que van a pasar por esa situación mucho más. Hay una página web que se llama www.mihijodan.com, que es un proyecto desarrollado por Down España en la Fundación MAFRE, donde existe toda la información disponible tanto para los padres profesionales de todas las edades, desde recién nacido hasta los adolescentes y para profesionales. Para cualquier duda que puedan tener, está toda la información de una forma accesible y muy viable. Muchas gracias.